¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! Soy Steffi. ¡Hola! Soy Karo. ¡Hola! Soy Javi. ¡Hola! Soy Dani. ¡Hola! Soy Mile. ¡Celebremos todos juntos! porque ya comienza ¡Hi-Fi Fiesta! Hola, Fina. Hola. ¿Qué tienes ahí? Decooresta caja con hermosos caracoles marinos. Mira. ¡Guau! ¡Son fantásticos! Sí, ¿verdad? Es que me encanta el océano en las playas. ¿Aquí también? Sí, algún día cruzaré el océano navegando en un barco pesquero. ¡Qué increíble es navegar en este salado mar! Me pregunto si habrá alguna ballena o alguna otra especie marina por aquí. ¡Hola, Llanota! ¿Alguien me ha llamado? ¿Qué criatura marina eres tú? Yo soy la reina Neptuna, reina de los mares. Pero puedes llamarme Reini. ¡Hola, Reini! ¡Yo soy Salada Sam, la pescadora! Pero puedes llamarme Salada. Entonces, Salada, ¿en qué puedo ayudarte? Bueno, me gustaría conocer algunas criaturas marinas. Viste con la persona indicada. Yo, la reina Neptuna, soberana de los mares, emperadora del océano, y princesa de los charcos. En el mar más profundo y muy alto en el cielo nadan las criaturas y vuelan también. Increíble criatura, conocerla aquí procura. Buenos días, tenga usted. Lo tengo. Llamaremos a un delfín. Pero, pero, yo no sé hablar el idioma delfín. No te preocupes. Haz lo que yo hago. ¡Un delfín! ¡Un delfín! ¡Hola! ¡Hola! ¡Guau! ¡Qué divertido! ¿Y puedes llamar a una ballena? ¿Y alguna vez marina? ¡Claro, claro que sí! Escucha con atención. ¡Rack! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Me encantó conocer todas esas criaturas marinas! Pero, ya me tengo que regresar navegando a casa. Entonces, la reina Neptuna te soplará un viento que te llevará de regreso. ¡Bye, bye! ¡Hola! Pensé que sería lindo tomar mi jugo de frutas preferido al aire libre esta mañana. No está muy soleado hoy, de todos modos. ¡Rack! Y el viento está realmente frío. Parece que el invierno está llegando. ¡Rack! ¡Rack! Suena como un viento muy fuerte. ¡Mira! Mi gorro y mi bufanda. ¿Cómo llegaron hasta aquí? Bueno, al menos si me ponga el gorro y la bufanda voy a estar bien abrigada. El invierno se aproxima es la época más fría guantes y un buen gorro hay que usar salgamos a jugar el frío a disfrutar bienvenido al invierno ya lindo y cómodo chup 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 a ser nieve Flores blancas Se ven como copos de nieve Deseo que nieve acá Así podría ser un muñeco de nieve Una gran piedra redonda Podría ser un buen lugar para sentarme A tomar mi jugo de fruta ¿Eso lo dijo la piedra? No, nunca escuché una piedra que hable Ni tampoco una que ruede sola Creo que hay algo de magia invernal por aquí Tengo una idea No podemos hacer un muñeco de nieve Porque no tenemos nieve Pero podemos hacer Un muñeco de roca Sí Bueno Necesitaremos unos ojos Mis gafas ¿Y qué más usaremos? Ya lo sé Unas ramas para los brazos Uno Dos Y Una zanahoria para la nariz Perfecto para un muñeco de roca El invierno se aproxima Es la época más fría Guantes y un buen gorro hay que usar Salgamos a jugar El frío a disfrutar Bienvenido al invierno ya ¡Aquí está! Te queda muy bien mi gorro y mi bufanda Señor muñeco de roca Pero está realmente frío Creo que es tiempo de entrar a tomar una sopa bien caliente Oye muñeco de roca ¿Te gusta el rock? Hoy es un frío día de invierno Me dan muchas ganas de entrar en calor moviendo mis pies Y dando palmaditas en mis piernas para hacer que circule la sangre Y abrazarme fuerte fuerte Y aplaudir con mis manos Y dar toques con mis dedos Oigan Este es un ejercicio de calentamiento Muy divertido para el invierno Si sientes frío y tiemblas sin parar Un buen calentamiento debes comenzar Alzando los pies palmaditas de besar Abrázate fuerte, aplaude sin parar Movimientos con tus dedos a subir y a bajar Luego salta, salta, salta y ya está Oigan Este ejercicio de calentamiento Si que funcionó Es más Ahora necesito refrescarme Adiós Hola amigos Aquí con ustedes el abuelo Rana Donny Estoy ayudando a las bebés ranas Con su entrenamiento de saltos Tienen que estar listas para saber moverse En la fiesta del estanque que hacemos cada noche ¿Sabes qué abuelito? Yo ya no necesito más práctica Yo ya sé saltar muy bien Mira Bra-bap 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 Ay Rana Javi Todavía te falta aprender bastante Disculpen Saltas muy bien Rana Javi Bra-bap 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 Pero hoy vamos a hacer un entrenamiento de salto de ranas en equipo Bra-bap 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 Y eso quiere decir que tienes que saber cuándo saltar Y cuándo quedarte quieto Bra-bap Bra-bap ¿Sabes qué abuelito? Es que a mí me gusta saltar por todos lados Mira, mira Bra-bap 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 Sí, 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 está bien Pero antes vamos a darle una oportunidad a nuestra canción de salto de ranas Bra-bap 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 Saltan juntas conmigo también Saltan, saltan Oui, oui, oui Bra-bap Bra-bap Sí, nuestro salto se ve un poco desordenado Bra-bap Recuerden, tienen que saber cuándo saltar y cuándo quedarse quietos Ya sé, ya sé abuelito rana ¿Qué tal si saltamos todos juntos al comienzo? Bra-bap 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 Fantástico Y luego cada uno podrá tener su turno para saltar solo Ah, yo, yo, yo quiero, yo quiero saltar primera Y yo luego, yo luego Luego yo Bra-bap Bra-bap Maravilloso Y luego podrán saltar todos juntos otra vez Bra-bap Bra-bap Probemos, probemos Bra-bap, bra-bap Salta la rana, salta la rana Uno, dos Tres Salta la rana, salta la rana Uno, dos Tres Saltan juntas conmigo también Salta, salta, vi-ui-ui Bra-bap, bra-bap, bra-bap Son el mejor equipo de ranas saltarinas bebés que he visto jamás Bra-bap, 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 bra-bap Sobran las hojas que flotan ¡Salta! ¡Lo hice! Ahora voy a saltar a este otro camalote ¡Para, para! Salta, 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 ranita Sobran las hojas que flotan ¡Salta! Ahora voy a hacer unos saltos realmente altos Salta, 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 ranita Sobran las hojas que flotan ¡Salta! ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Rana feliz! ¡Pabac, pabac! ¡Oh! ¡Ey! ¡Me sorprendieron! Yo soy Javier Garretti, el famoso documentalista de animales Estoy en este espectacular lugar que se llama El Bosque del Cuarto del Baño En búsqueda de dos animales muy especiales El primero El hipopótamo espejo de mano El segundo El oso toalla Animales muy maravillosos Pero ¿qué les parece si mientras tanto Damos una vuelta por este bosque? Hay amigos con garras por todos lados Y su movimiento lo estoy observando Monos en las ramas, otros en el agua Volando y correteando Mientras yo sigo admirando Intenta y te divertirás Ahora voy a intentar con un llamado animal El hipopótamo espejo de mano Hace una especie de llamado como este Tin, 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 tin ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Vean! Sus orejas espejo de mano Su espalda redondeada ¡Sí! Ese es el hipopótamo espejo de mano Voy a acercarme un poco para grabarlo para mi documental Tin, tin Disculpa, ¿te molestaría si te grabo para mi documental? ¡Ay, excelente! Eso, muy bien Abajo y arriba Gracias Esto será grandioso para mi documental Me pregunto si tendré la misma suerte con el oso toalla Suelen ser bastante tímidos ¿Escucharon eso? Ese es el llamado del oso toalla Voy a esconderme porque son muy tímidos ¡Oh! 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 Ahí está ¡Oh! ¡Sí! Está haciendo su baile de toalla Voy a grabarlo ¡No! ¡No! ¡Se me acabaron mis baterías! Discúlpeme, oso toalla ¿Le molestaría repetir el baile ahora que cambia mis baterías? Es para un documental ¡Oh! ¡Lo siento! Solo lo hago antes de mi baño de espuma Y ya es hora ¡Adiós! ¡No! ¡Oh! ¡Pero ya arreglé la cámara! ¡En serio, señor oso! Había una vez unas hadas muy laboriosas con un trabajo especial Preparaban pasteles decorados con dulces confitados para las fiestas de los niños Oye, Pericles, otra fiesta necesita pasteles con dulces confitados No hay problema, Chispita Doris, necesito más dulces confitados Ok, Elba, aquí va ¡Gracias! Un poco de esto aquí y un poquito de esto allá Una pizca de magia, ingrediente principal Hacemos panecillos y es muy divertido Ahora repartirlos a una fiesta o dos ¡Prontito! Chicos, debemos preparar todo para la fiesta sorpresa de mi amigo Antes de las cinco de la tarde Sí, y para eso necesitaremos otra tanda de dulces confitados Nueva tanda en camino Solo añadiré los ingredientes Una pequeña pizca de polvo de hadas hecha con cacao, piña, plátano y frambuesas silvestres La naturaleza es muy importante para estas creaciones especiales Una cucharada con pizca de polvo de formas para que nuestros dulces confitados queden bien redonditos ¡Pam! Pero luego, algo inesperado sucedió ¡Uy! Creo que dejé caer algo de polvo de hadas de frambuesas silvestres en el suelo ¡Ten cuidado, Doris! Estoy agregando el polvo de formas Disculpame, Pericles Las hadas no se habían dado cuenta de que accidentalmente había caído demasiado polvo de formas dentro de la máquina Y luego... ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! Los dulces confitados tienen la forma equivocada, mira ¡Estos son muy pequeños! ¡Parecen pelotas de ping pong! ¡Oh! ¡No pueden servirnos para decorar los pasteles! ¿Qué haremos ahora? Chicos, tal vez necesitamos reparar la máquina Sí Entonces, Elba y Pericles revisaron la máquina e intentaron otra vez ¡Listo! ¡No! Aún no tienen la forma correcta Están aplastados y son planos como un plato volador ¡Oigan! ¡Y estos son largos como una cuerda! ¡Como espagueti! Estos dulces confitados tienen las formas más extrañas y divertidas que he visto en mi vida ¡Oigan! ¡Esperen! ¡Eso quiere decir que algo está mal con el polvo de formas! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh, oh! Déjame ver tu balde, Pericles ¡Ay! ¡Discúlpame, Pericles! Estuve tropezándome contigo todo el día Y de repente, Dory se dio cuenta de lo que había salido mal con las formas Pericles El polvo de formas debe haberse volcado en la máquina cuando tropecé contigo antes ¡Ah! ¡Y eso explica por qué los dulces confitados tienen formas tan extrañas! ¡Sí! ¡Ay! ¡El teléfono de fiesta de hadas! ¡Seguro quieren más pasteles! ¡Sí! ¡Fiesta de hadas! ¿Sí? ¿Seguro? ¿De veras? ¡Genial! Chicos, ¿adivinen qué? ¿Qué? ¡No necesitamos hacer más pasteles! ¡Ya no necesitan en las fiestas! ¡Ah! ¡Bien! ¡Oigan, oigan! ¿Pero qué vamos a hacer con las formas extrañas que tenemos aquí? Bueno, ¿qué tal si con esta pelotita hacemos un ping-pong de hadas? Y con esto podemos hacer un fabuloso frisbee ¡Chicita! ¿Qué les parece esta cuerda de hadas para saltar? ¡Sí! Bueno, muchachas, ¡a festejar! ¡Sí! Un poco desde aquí y un poquito desde allá Una pizca de magia, ingrediente principal Hicimos panecillos y fue tan divertido Ahora jugaremos la misión secundaria Y así las hadas encontraron la manera perfecta de divertirse luego de un largo día de trabajo ¡Oigan! ¿Qué les parece si hacemos nuestra propia fiesta? ¡Sí! 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 ¡Sí!